Ya me acabé dos cartones Come tequila a montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Tuye un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Y el olvido tan testarudo Parece que viene burro Y el olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en cero No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Y no llega el olvido Y no llega el olvido Se está haciendo tonto Se está haciendo tonto Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Mi mente no te olvida Mientras yo me muero Oh, 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 oh Iludito Y por más que intento Y por más que intento Mi mente no te olvida Y por más que no te olvida